Esta noche. Susana, no puedo más que estar de acuerdo con vos. A veces la felicidad solo está en esa noche en que no te acostás, en dejar la facilidad de hablarle a los mojados desde la montaña, desde la montaña. Y allí estás, en la tierra de la libertad. Sola, en el país de Dios, tenés razón, solo sirve traducir el corazón. Susana, no puedo más. Tienes que estar y estar con vos. A veces la felicidad solo está en esa noche en que esperas y esperas. Aquello, aquello que nunca llegará, nunca, nunca pasará. Y allí estás, en la tierra de la libertad. Sola, en el país de Dios, tenés razón, solo sirve traducir el corazón. Sola, en el país de Dios, tenés razón, solo sirve traducir el corazón. Gracias. 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 Gracias.